Aniversario de las clases espíritas. La lucha dice, Dejad a los niños venir a mí, y no se les pidáis, porque de ellos es el reino de los hijos. Amén. Aleluya. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo Dios. Guerra de precios y mi cual, junto a tu amor, pude dejar, eres mi todo Dios. Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Esta es tu vida, Allá en la cruz, resucitas, es mi Jesús, eres mi todo Dios. Él se queda en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo Dios. Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, redentor, digno de adorar. Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, redentor, digno de adorar. Amén.